¿Qué es el Observatorio Laboral? El Observatorio Laboral tiene tremendas importancias que permiten dinamizar el mercado laboral, pero introduciendo pertenencias e identidades propias de la futura región de Ñuble. Pero lo más importante, le permite a las personas, a los trabajadores, a los empresarios, a la academia, al sector público, al sector privado, generar condiciones del mercado laboral que les permite enfrentar los desafíos de productividad. Y además, de alguna manera, anticiparse al futuro. Que los jóvenes de esta provincia, futura región, sepan por dónde va el crecimiento del país, por dónde va el crecimiento de esta región, de esta provincia, por dónde van las efectivas oportunidades laborales que requieren, que les implica para ellos, para sus familias, tomar decisiones muy, muy importantes. Aquí en la región del Bío Bío, tanto en Ñuble como en Concepción, tenemos instalados observatorios laborales con la Universidad del Bío Bío, pero a lo largo del país, con muchas otras universidades públicas y privadas que nos están acompañando, en tomar datos, recoger datos del territorio con los empresarios, con los trabajadores, para generar información relevante para que tanto empleadores como trabajadores puedan tomar buenas decisiones en torno a su futuro desarrollo laboral. No es ajeno a la universidad, nos gusta hacerlo porque nosotros pensamos que la universidad puede colaborar en una cosa que nos parece vital, mejorar la calidad de vida de las personas, que al final de cuentas todos estos esfuerzos tienen que ver con aquello. Pero adicionalmente, porque la Universidad del Bío Bío tiene las competencias en sus facultades, departamentos y escuelas, porque tiene la calidad académica y científica para poder hacer esto. Si no la tuviésemos, créanme, nosotros no buscaríamos alianzas porque sería un despropósito decir algo que no tenemos. Entonces, si estamos acá colaborando es porque tenemos las capacidades para hacerlo. Esa es una experiencia única a nivel de país. Es decir, primero este territorio, a mí me gusta hablar del territorio, y tiene una oportunidad enorme porque es el único que tiene dos observatorios. Y además una particularidad también especial para nosotros que efectivamente como facultad y como universidad estamos a cargo de los dos observatorios. Esa es una gran oportunidad, en el sentido en que nuevamente el trabajo asociativo y colaborativo prime sobre un trabajo competitivo y en el fondo lo que hagamos es lograr trabajo de sinergía entre el observatorio de Ñugle y el observatorio que está en Concepción, que aborda el resto de las otras provincias, Arauco, Bío Bío y Concepción. Entonces, eso es un gran desafío con nosotros, estamos muy orgullosos de ello. Y es un trabajo de vinculación, lo que hemos venido trabajando fuertemente es la vinculación y el trabajo de vinculación bidireccional y el aporte que nosotros podemos hacer en el marco de nuestro quehacer hacia la dinámica y el quehacer regional.